Mirai no leo 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 La tuyma mi me, la tuyma mi me, la tuyma mi me, chile La tuyma mi me, la tuyma mi, 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 Eime tú me teme, ni en ti a un piangé de Seguro en ti me, a la un piótalo, na hay de lluvia Eime tú me, a la un piangé de Seguro en ti me, a la un piangé de Seguro en ti me, a la un piangé de